¿Qué podría leer de Marta Beckerman? Una formación académica muy singular, además es licenciada en Economía en la UBA, el máster en Ciencias de la Universidad de Londres. Pero más allá de estos méritos académicos, vamos a charlar con Marta Beckerman porque ella preside una organización, una ONG que se llama Avanzar, que es una organización que brinda salida laboral a habitantes de barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. Y bastante más que esto, nos parece que es un tema, sobre todo en estas épocas de tanta crisis, tan importante para desarrollar y abordar. Así que ya saludamos a Marta Beckerman, le agradecemos su contacto con nosotros. Te saludan Marta, Oscar Merlo y Oscar Castellucci. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, un gusto realmente para nosotros. Ustedes hacen un trabajo que es mucho más, y de esto queremos hablar en estos minutos que tenemos en Novires para otro lado, que darle el apoyo a gente sin recursos a través de microcréditos. Contanos un poco cómo nace allá por el 2001 Avanzar, por qué, y cuál es el espíritu que te llevó a impulsar esta obra magnífica. Bueno, primero me gustaría hacer un comentario sobre lo que vos dijiste. Vos dijiste que yo tenía un currículo muy amplio, pero había creado una ONG solidaria. Mi reflexión sería que sería muy fantástico que toda la gente que tenga mucho currículum y conocimiento pudiera dedicarlo a encontrar soluciones a los tremendos problemas sociales que estamos viviendo. Porque sabemos que estamos en una situación social muy delicada, ¿no es cierto? Tantos niños en la pobreza, lo cual es terrible desde el punto de vista de equidad, pero también desde el punto de vista del futuro del crecimiento de la Argentina, que se va a ver limitada en el desarrollo de su capital humano, ¿no es cierto? Así que yo creo que eso tiene que ser una tarea de todos. Todos tenemos que involucrarnos desde donde podemos, desde nuestros conocimientos. Y avanzar surgió en el año 2000, 2001, en el 2000 en realidad, a partir de una crisis muy fuerte, ¿no? Algo parecido a lo que está pasando ahora, ¿no? 50% de la población bajo la línea de pobreza. Y pensando un poco, ¿qué podíamos hacer, no? ¿Cómo podíamos contribuir a enfrentar esa crisis, sobre todo en los sectores más carenciados? Y de alguna manera yo había conocido el proyecto de Yuluf, que es una persona que ganó el premio Nobel por desarrollar los microcréditos en Bangladesh. Y pensé que eso se podía aplicar a la Argentina y que tal vez mis conocimientos de economía me podían ayudar a implementar ese proyecto. Así que empezamos a trabajar en villas de emergencia, ¿no? Ofreciéndole créditos a las personas. Empezamos en la Villa de los Piletones y luego fuimos avanzando hacia otras villas, ¿no? En este momento estamos en casi todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires, menos la de Retiro y la de Chacarita. Pero fue un proceso, ¿no? Porque incluso la gente de las villas no es que nos estaba esperando, digamos. Al principio no entendían muy bien por qué les dábamos crédito, ¿no es cierto? No, no entendían. Los bancos, digamos, nunca habían tenido contacto con bancos. Así que fuimos llegando a la gente y mostrándoles que teníamos, que nuestro objetivo era darles una salida, que no eran asistencialistas. No era un regalo. Mostramos un poco a nosotros también, a nuestros oyentes, este criterio de dar microcrédito, pero además mucho más que el tema del crédito. Porque a veces se confina un decorante, una especie de subsidio, ¿qué es dar un microcrédito y qué es capacitar y qué es elaborar un proyecto? Porque esto nos parece que es lo que distingue y lo que consolide y le da peso al trabajo que hace avanzar. No es solamente facilitar un dinero, es dar un crédito que hay que devolverlo y además es capacitar para poder desarrollar el proyecto. Esto me parece que es muy interesante. Claro. Es un crédito ligado al proyecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo esencial? Si vos me preguntás en pocas palabras, ¿cuál es el objetivo esencial de avanzar? Te voy a decir que es expandir las capacidades de las personas. En ese sentido, tanto el crédito como las capacitaciones que nosotros damos apuntan a eso. A que empiecen a pensar en un proyecto, que lo puedan desarrollar, que lo puedan mejorar. Y para eso tienen todo nuestro apoyo. Porque eso es lo que les va a dar autonomía y lo que les va a dar la libertad de saber que pensando cosas pueden desarrollarse por sus propios medios. Yo creo que este es un tema clave en la Argentina. Con tanta gente que está recibiendo subsidios en este momento. Subsidios que son necesarios porque estamos en medio de una pandemia y la gente no puede trabajar. Pero tenemos que pensar cómo salimos de todo esto, ¿no es cierto? El país no va a poder dar todos estos subsidios en forma indefinida porque sabemos que tenemos un tremendo problema de carácter fiscal, ¿no es cierto? De déficit. Pero además, tampoco es solución que una persona viva esperando un subsidio. Esa persona tiene que hacer algo. Y lamentablemente, no siempre le podemos ofrecer un trabajo formal, relación de dependencia, que sería lo ideal. Entonces, hay que encontrar otras vías, otras salidas. Una salida de tipo emprendedor, ¿no es cierto? Y sobre todo, una política de desarrollo de la economía social. Sí, te escucho. Gracias, Carmen. Lo te habla. Encantado. ¿Cómo te va? Bueno, estos seguramente, primero salieron a combatir en los hechos el tema de que dejen de dar subsidios y denle caña de pescar. ¿Viste esta cosa que se instaló tanto en esta decisión meritocrática? Sí. Fueron con la caña de pescar, digamos. Fueron, digamos, dar instrumentos para que la gente desarrolle sus emprendimientos. Es un tema bastante interesante porque en muchos lugares de la producción de gobiernos, con buenas intenciones, muchas veces desarrollan estas cosas, pero por ahí no las ligan al mercado. Por ahí es muy técnico lo que voy a preguntar. Pero vos lo sabrás muy bien. Una cosa es desarrollar un proyecto que sea integral, porque vos podés hacer algo y después no tener el mecanismo para vendérselo a quién. Lo entienden así, sí. ¿Me explico? ¿Tu pregunta? No entendí bien la pregunta. La pregunta es, ¿para ellos cómo es desarrollar un proyecto? ¿Esta es tu pregunta? No, además, digo que el proyecto que ustedes le están llevando adelante involucrará todas las cosas, además de cómo vender todo lo que ellos emprenden o producen, ¿cierto? Claro. Sí, sí. Implica, por empezar, el acceso al crédito, después las capacitaciones para que puedan mejorar su proyecto y después cómo pueden vender. Y con respecto a vender, nosotros les hemos dado cursos para aprender a vender por Internet y también creamos lo que se llama una fanpage en Facebook para que ellos puedan anotar. Es una especie de portal para que ellos puedan vender sus productos, ¿sí? O sea, tratamos de encontrar una vía para que puedan comerciar, para ayudarlos, sí. Perdóname, ¿y la alianza con Credit Copp cómo nació? Porque es una banca solidaria, justamente. Sí, hacemos alianzas con muchas instituciones, porque nadie puede... Una persona sola no puede hacer nada y una institución sola tampoco. Tiene que, realmente, hacer alianzas con distintas instituciones. Mira, con Credit Copp, desde el primer día que lanzamos el proyecto, yo pensé... Nosotros empezamos atendiendo en las villas, ¿viste? En la villa de Margarita Barrientos, otro comedor de la villa de Los Piletones. Lo que yo tenía claro es que nosotros no podíamos recibir dinero ahí, porque es peligroso, digamos, recibir dinero y que se sepa que estamos recibiendo dinero. En cualquier lado. Hoy en día, recibir dinero en cualquier... Ahora tenemos un local y tampoco recibimos dinero en un local, ¿no? Entonces, yo voy a hablar con la gente del Banco Credit Copp para pedirle dos cosas. Primero, que nosotros pudiéramos hacer cheques para que la gente vaya a cobrar al banco. Y segundo, que la gente pudiera ir a pagar al banco. Que no nos pagaran a nosotros, que pagaran en el banco en una cuenta que después, por esa vía, nos llegaba a nosotros la devolución. Y el banco, el Credit Copp, nos ayudó desde un primer momento, ¿no? Gracias a eso pudimos implementar el proyecto. Empezamos así, dando cheques, y la gente iba a pagar al banco. Lo que pasa es que después, bueno, los proyectos van evolucionando. Cuando la gente iba a pagar al banco, se llenaban las colas, y los clientes del banco se quejaban porque decían que tenían que hacer mucha cola, porque estaba la gente de las villas pagando. Lo cual, por un lado, era muy lindo, pero por otro lado, había que solucionarlo. Así que, bueno, logramos que el banco nos pusiera un cajero dos veces por semana, que iba especialmente a cobrar a nuestros prestatarios. Bueno, hay toda una larga historia de proceso, ¿no? De cómo pudimos ir avanzando. Pero, digamos, nuestra alianza con el banco fue muy importante, y luego fuimos haciendo alianzas con otras instituciones, porque fuimos extendiendo la población a la que prestábamos. Como te decía antes, empezamos prestando en villas de emergencia. Pero luego, pensé que había mucha gente en riesgo de calle, que podía necesitar créditos y capacitaciones, y se al día adelante con eso. Así que empezamos a prestar a gente en riesgo de calle. O sea, gente que vive en hogares, transitorios o no, o que tiene un subsidio de la ciudad para vivir en hoteles. O sea, gente que no tenía vivienda y que podía estar en condiciones de trabajar. O sea, nuestros créditos no puede ser para cualquier persona, ¿no? Sino una persona que pueda tomar un crédito y con eso salir adelante con todo nuestro apoyo. Porque si le damos a una persona que no está en condición de trabajar, perdemos el dinero y tampoco apoyamos a esa persona realmente. Y esas personas necesitan otro tipo de... Claramente necesitan subsidios, ¿no? Hay que ver a qué población objetivo llegas. Y te termino diciendo que... Hablando de esa población y de esa ampliación, ¿Ustedes también han empezado a trabajar de avanzar con gente que está en libertad condicional? Sí, con gente que está en libertad condicional y que... O que salió de la cárcel. Para eso hicimos un convenio con el Ministerio de Justicia. O estamos firmándolo en realidad este convenio. Ellos nos mandan estos casos y nosotros les damos créditos y capacitaciones. Es algo muy importante. Una persona que no se sale de la calle, de la cárcel, muchas veces no encuentra apoyo. Y nosotros hemos visto que a través de los créditos hemos dado una perspectiva importante para que esta gente pueda reinsertarse en la sociedad, ¿no? Pero también hemos hecho un convenio con la CNUR, que es la institución de las Naciones Unidas que trabaja con refugiados, para darle créditos a refugiados. Así que, como vos ves, estamos ampliando la población a la que llegamos con este instrumento que tenemos nosotros, que hemos aprendido a manejar. Mi idea es que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible que se encuentran en situaciones difíciles, ¿no? Marta, te hago otra pregunta en relación a las distintas relaciones que tienen. Dos cositas. Por otro lado, los con la banca oficial, ¿pegaron también algún acuerdo con el banco, provincia, nació, digamos? Y la otra cuestión, que ya quiero dejar ahí, es la morosidad de los pagos. ¿Cómo es? Mira, la morosidad de los pagos fue generalmente bastante baja, pero lamentablemente no te puedo decir lo mismo de este momento. En este momento, con la pandemia, la gente no puede trabajar. O sea, pensar en gente de Villas, cuyo trabajo es ir a vender a la feria, ¿no? A poner el cuerpo. En la medida que existió la pandemia, la cuarentena, mucha gente tuvo que dejar de trabajar. Es decir, hay de todo, ¿no? Hay gente que se pudo reinsertar de alguna u otra manera, pero mucha gente no pudo. Esa gente no puede pagar. No solo no puede pagar, sino que nosotros no le podemos pedir que nos pague. No podemos, en este momento, pedirle el pago. Entonces, nuestra morosidad aumentó mucho, ¿sí? Está bien, pero este momento es muy especial, Marta. ¿Antes cómo era? No, no, en tiempos normales la gente cumplía. A ver, teníamos alguna parte de mora, pero lo que teníamos era mora que no necesariamente era que no pagaran, sino que a veces, por ejemplo, fíjate en una mujer jefe de hogar que se enferma a su hijo. No puede salir a vender y no puede pagar su crédito, pero nosotros, a diferencia de un banco, lo entendíamos perfectamente, ¿no es cierto? Entonces, a veces teníamos moras por situaciones de emergencia, totalmente entendibles. Entonces, es más, tal vez tratábamos de apoyar a esas personas. Así que la mora podría ser un poco más alta que la incobrabilidad. ¿Sí? Así que normalmente, sí. Bueno, una preguntita, porque Merlo conoce algo del sistema bancario y estamos rotando en torno a ese tema, ¿no? ¿Cómo se compatibiliza este tipo de proyectos, más allá de la voluntad del Crédit Coop, o en el marco del funcionamiento financiero del mercado? ¿Hay posibilidad de que funcione ahí? ¿Habría alguna posibilidad, si hubiese una decisión política, de crear algún organismo que les pueda facilitar esta tarea? ¿O esto está en estudio, es probable? ¿O está notado al sistema financiero tradicional, efectivamente? No, a ver, desde el punto de vista del mercado, yo creo que puede haber mercado para gente que en este momento no tiene acceso al crédito porque son informales, pero están en una situación económica relativamente buena. Por ejemplo, algunos proyectos que tienen garantías, por ejemplo. Alguien que a lo mejor no está formalizado, pero tiene garantías para ofrecer. Ahora, la gente más carenciada, la gente de las villas, o gente que recién sale de la cárcel, o que está en situación de calle, no tienen garantías. Entonces, es muy difícil que un banco les pueda dar un crédito. Así que, esto creo que no lo resuelve el mercado. A tal punto que el gobierno en este momento, a través del Ministro de Desarrollo Social, Arroyo, está planteando que va a empezar a entregar créditos a sectores carenciados a bajas tasas de interés. Es un proyecto que el gobierno dice que lo va a promover, ¿no es cierto? Porque creo que hay una comprensión de la importancia del acceso al crédito para los sectores más pobres. Esto es un proyecto que está por implementarse, según tenga entendido. Desde el punto de vista del mercado, lo veo muy difícil. En los bancos, no van a prestar a gente que no tiene recursos, y que no tiene garantías. Porque siempre que uno va al banco, el banco no sabe quién uno es, pero si uno tiene una hipoteca, una casa que puede poner hipoteca, al banco no le importa si no te conoce. Tiene la hipoteca, ¿sí? No, por eso te decía... La gente de las villas no tiene esto. Por eso te decía lo de la banca oficial, porque la banca oficial evidentemente tiene otros objetivos de acuerdo al proyecto político que está en marcha. En este caso, uno debiera... Tiene esperanzado en que ese tipo de atención, pequeñas y medianas, y microempresas, también tenga una línea de financiamiento, de comprensión, en principio, de la necesidad de que haya instrumentos para estos proyectos como ya han dado antes ustedes, ¿no? Sí, pero acá tenés que tener en cuenta una cosa. Recuerdo que una vez el presidente del Banco Provincia me dijo puse una línea de crédito para los informales, pero la gente no viene. Y esto tenés que tenerlo en cuenta. Es decir, una persona de una villa no va a ir a un banco a pedir un crédito. Hay que irlo a buscar, seguro. Hay que irlo a buscar. Nosotros tenemos nuestro local en la zona de las villas y nuestras asesoras de crédito van casa por casa a ofrecer el crédito. Y te digo que aún así mucha gente no quiere tomar un crédito porque tiene miedo. Entonces, ¿cuál es la vía nuestra de llegar a la gente? Nuestros propios prestatarios van a ver a sus vecinos y les dicen podés tomar un crédito avanzar. Es una institución solidaria. No te va a hacer mal. No te va a perseguir. ¿Entendés? O sea, hay una cosa fundamental que tenemos las instituciones que es el contacto personal. Para la gente que no está acostumbrada a recibir créditos. A lo largo de este tiempo, Marta, pues estamos ya más o menos sobre el cierre del programa. ¿Cuántas personas se fueron involucrando con avanzar en el suelo de desarrollo? ¿Cuántas personas ayudaron? No me gusta la palabra ayudar porque a veces se puede malentender. Pero ¿cuántas personas se vincularon? ¿Cuál es que pasa? Marta tiene 21 años. Y yo te tengo que decir a todas las personas que tantos voluntarios que pusieron en su granito que fueron apoyando desde distintos puntos. Y yo ya no sé el número. ¿Viste? ¿Quién es el número? Ahora el equipo actual involucra alrededor de unas 10 personas. Asesores de crédito, capacitadores, gente que trabaja en la parte administrativa. Pero toda la gente que funcionó a lo largo de estos... Fíjate que yo trabajo en la universidad. Este proyecto empezó en la universidad con mi Cátedra de Desarrollo Económico. Lo empecé con alumnos. O sea, gente que fue aportando y luego se fue alejando en la medida que siguieron otros proyectos de vida. ¿No es cierto? Pero fueron muchísimas las personas que pusieron su granito en este proyecto. ¿Y beneficiarios, Marta? Mirá, beneficiarios. Nosotros llegamos a unas 15.000 personas con créditos que por supuesto no son las que estamos entregando ahora porque la gente recibe créditos, algunos continúan, otros se van porque ya como que no necesitan más crédito. Nosotros no queremos sobreendeudarnos. O sea que hemos llegado a lo largo de este tiempo alrededor de 15.000 personas que fueron pasando también por avanzar, que pudieron crecer y que pudieron llevar adelante sus proyectos. ¿Cómo conectarse con ustedes? Más allá de que me parece de gran rigidez la idea en general y además la idea de que no tenés que esperar que te llamen si no ir a buscar. Pero ¿cómo se pueden contactar con ustedes, Marta? ¿Cómo avanzar? Te doy dos cosas. En este momento no te doy el teléfono de la oficina porque lamentablemente no estamos en oficina como mucha tanta otra gente que no puede ir a su trabajo. Nuestra página de Facebook es Avanzar Asociación. Ahí nos pueden escribir y nosotros les contestamos. Te aclaro, nos puede escribir la gente que quiere colaborar. Por supuesto que los vamos a recibir con las manos abiertas. Toda la gente que quiera colaborar no sólo con dinero sino con expertise, con conocimientos o con distintas formas de interactuar. ¿No es cierto? Nosotros necesitamos todo tipo de personas que colaboren. Con respecto a las personas que quieran pedir crédito tienen que entender que sólo damos crédito en las zonas donde trabajamos que son las villas de Los Piretones, de Ciudad Oculta, la 21-24, la 1-11-14, la Villa de Fátima, la Villa 20. Gente de todas esas zonas nos pueden escribir para pedir crédito porque son las zonas donde trabajamos. No podemos dar un crédito demasiado lejos de nuestra vida de influencia porque recordá que nuestros asesores van a hacer visitas a las casas. ¿No? Bueno, lo interesante sería que se replique esto, que en todo caso te escuchen y que haya otras iniciativas en paralelo. ¿No? Que debe haber claro que sí, claro que sí. Entonces, te digo, nuestra página de Facebook, como te digo, es Avanzar Asociación. Ahora, la página, nuestra página web es www.avanzar.org.ar avanzar.org.ar Ahí nos pueden conocer mucho más, ver qué es lo que hacemos, ver, profundizar y conocer nuestro proyecto. ¿Sí? Bueno, Marta, te agradecemos muchísimo este contacto. Creo que ha sido muy rico hacer una tarea verdaderamente notable. Así que, bueno, te agradecemos doblemente. Que nos hayas dedicado tu tiempo y por el trabajo que haces. Bueno, yo les agradezco a ustedes porque cumplen una función muy importante en el sentido de dar publicidad a estos proyectos. Es muy importante la función de ustedes en ese sentido. Bueno, te agradecemos mucho. Estuvimos dialogando aquí en No Mires para el Otro Lado con Marta Becker, hermano, que es licenciada docente en la Facultad de Ciencias Económicas, licenciada en Economía y fundamentalmente, como vimos a lo largo de esta charla que mantuvimos con ella, su trabajo social a través de la ONG Avanzar, que brindaron una salida laboral, ver la posibilidad de microcréditos, ver la capacitación, enseñar gestión, me parece que es una tarea realmente extraordinaria que agradecemos. Tienen una frase que encontré en alguna entrevista que hicieron que me pareció maravillosa cuando le preguntaron por la definición del proyecto y se sentimos la magia de tener una idea y de llevarla a cabo. Porque ideas tienen muchos, llevarla a cabo no tantos, es un privilegio. la posibilidad como ella dijo de poder hacerlo. Y por último y antes de despedirme y decirle que podés escuchar de nuevo este programa hoy de 2021 aquí en la M740 Radio Rebelde, que me hizo acordar esta charla y quiero recordar en este minuto a una persona que he admirado y quiero profundamente que es Patricia Merkin, la fundadora de De hecho en Buenos Aires me parece tantos puntos de contacto entre ellas recientemente nos dejó Patricia Merkin pero también dejó una huella y es la misma huella que recordé Marta Beckerman y con la que estamos comprometidos como parte de esta sociedad. Gracias por ver el video.